La maternidad, además de traer la aventura más especial en la vida de Aislinn Derbez le ha dejado unas curvas de infarto. A seis meses de haber dado a luz a su hija Kailani, la actriz retoma poco a poco su actividad pública y ayer la vimos acompañar a su esposo, Mauricio Oatman, en la premier de la cinta, ya veremos, en Los Ángeles, si bien esta no es la primera red carpet desde su debut como mamá, si es en la que más sexy la hemos visto. Ataviada en un entallado vestido blanco con escote de corazón, Aislinn robó suspiros desde que salió de su casa, según narró en varias historias que compartió en Instagram, le está sacando el mejor provecho a las nuevas medidas que le dejó la maternidad y, como pocas veces, eligió un vestido con un escote de infarto que dejó con la boca abierta hasta a su esposo. Con el humor que caracteriza a toda la familia, desde que subieron al auto que los llevó a la premier Aislinn y Mauricio quisieron documentar los momentos más divertidos. Intentando conseguir la selfie más linda, en el primer intento Oatman interrumpió la pose para decirle a su esposa, ¿Lista para la foto? Oye, creo que traes angina de pecho, ¿qué es eso? Déjame ver, se le escucha comentarle muy simpático el actor, haciendo una clara referencia al escote, apenada, la primogénita de Eugenio Derbez se tapó y comentó, no me tomes, se ven enormes. En otra story compartida por Mauricio, Aislinn explica, no es angina de pecho, estoy amamantando y siguen demasiado grandes, me estás juzgando mucho mi aspecto, comentó divertida y reflexionó sobre su nueva talla, ojalá ya se queden así, han pasado seis meses, yo creo que ya se quedaron así, dijo divertida. ¡Gracias!